La suscrita Revisoría Fiscal de Proyectar Valores, S.A. Comisionista de Bolsa, NIT 890901-187-AIGR-Contadores, calle 1 a 75, número B.A., AIGR-Contadores, tiene la lista de todos los accionistas de proyectar valores. El principal accionista de proyectar valores con un 30% es Mercapital S.A., Mercapital, cuyo dueño es Premium Capital, que tiene 30%, bueno, las tres palmas, que tiene lados modernos, que tiene Tomás Jaramillo y que tiene el papá de Juan Carlos Ortiz. En otras palabras, para hacer esto claro, el vínculo de proyectar valores que Rodrigo Jaramillo constantemente en todas las entrevistas niega, se vincula a través de proyectar valores de una entidad que se llama Premium Capital, acá tengo los documentos, de la cual es dueño las tres palmas, Inversiones Jaramillo Botero, Helados Modernos, Tomás Jaramillo y Carlos Arturo Ortiz. Y que en sí, Inversiones Jaramillo Botero, Rodrigo Jaramillo, es dueño Rodrigo Jaramillo, Mara Cecilia Botero, Laura Jaramillo, Manuela Jaramillo Botero y Societe de Valores Mobiliarios de Puerto Igles. En otras palabras, el tema vinculante entre proyectar e Interbolsa es claro, contundente y sobre el cual no puede existir ningún tipo de duda. Como no puede existir ningún tipo de duda, de que Premium Capital Appreciation Fund es una sociedad entre Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo. Después mostraremos por qué esto es incuestionable. Revisamos quién es dueño de helados modernos, son Food Development, Latin Caribbean, Víctor Maldonado, Marenes, Escobar de Maldonado y Cuama, la cual también veremos más adelante. Pero lo que sí es muy importante tener claro de todo este episodio es que todas estas empresas están actuando de manera conjunta, detrás de todas de ellas está Víctor Maldonado y Tomás Jaramillo y en ese sentido las decisiones que tomen por inversiones hay que revisarlas con lupa. Siguiente. Acá es la composición accionaria de Premium Capital e Interbolsa, esto lo sacamos de la revista Semana. Es importante destacar dos entidades, especialmente valores incorporados a las cuales es gracias a sus inversiones en Colombia, Rentafolio Bursátil y Financiero SAS, Andean Capital que viene de Panamá y todo esto está en Estados Unidos, en Delaware. Posteriormente crean otras divisiones en Curazao y después la plata llega en Colombia. La experiencia que tenemos con todas las conversaciones es que la gente invertía supuestamente en Curazao, pero no era muy claro cómo llegaba la plata a Colombia, sobre eso hablaremos un poco más adelante. siguiente, 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 esta biografía no va acá, pero vamos una más, vamos a acabar acá, ojo con este tema. Esto va a ser como se hace, pero lo vamos a ver más, vamos a volver a esta diapositiva. Acá es donde está el daño y el daño es grave, penal. Bueno, esta es la estructura de Interbolsa, ¿no? Esta es la estructura de Interbolsa, son más de 25 entidades, tiene temas de hacer casa, asesores de seguros, Interbolsa del Panamá, Interbolsa de Brasil, Interbolsa de Estados Unidos, Interbolsa International Holding, Interbolsa Emerging Markets, Fundación Interbolsa, International Emerging Markets, Interbolsa Advisory Services, Interbolsa de Investment, Interbolsa de Securities, Interbolsa Investment Management, Interbolsa Realty Investors. Pero, ¿de dónde está el daño? ¿De dónde pasó el conflicto de intereses? ¿Dónde pasó lo que está lo criminal? Está en Interbolsa Comisionista de Bolsa y está en Interbolsa Sociedad Administradora de Inversión. Ahí es donde el gobierno identificó a tiempo las fallas y no actuó. Más adelante contaremos, pero para todos los efectos, enfoquémonos en esos dos incidentes, o esas dos entidades. Siguiente. Pero, revisemos una cosa más. Como ustedes verán, nosotros cogimos el logo de Interbolsa. Y esto nos va a llevar a la Comisión Tercera, a nuestro eterno debate de qué es un grupo económico. Porque Interbolsa se publicita como grupo económico, dice grupo Interbolsa. Por ende, tiene que consolidar todas sus empresas, tanto financieras como no financieras, en una sola información. Si bien la holding de Interbolsa es la que transa en bolsa, no puede ser, y por eso acá invitamos en el día de hoy al doctor Vélez, no puede ser que esas subsidiarias, o sea, las empresas que están por debajo de este tema, las empresas que están operando sin ningún tipo de regulación de la superfinanciera, hagan lo que se les dé la gana y que nadie esté pendiente. Acá, el primer debate que nos trae el grupo Interbolsa es, ¿quién debe vigilar? ¿O debe haber vigilancia concurrente? ¿Existe la vigilancia concurrente? ¿Dónde estaba el autorregulador del mercado en todo este tema? ¿Y quién estaba vigilando? Por acá están vigilando tres personas. La primera cosa que tenemos que decir, señor ministro, es reconocer que el gobierno nacional cometió un error, no este gobierno, en su época. Haber fusionado la superfinanciera, la superbancaria con la superdevalores, fue un error inmenso. En el plan de la austeridad, nosotros quitamos la persona que debería estar revisando todos estos temas, la sacamos de toda la vigilancia del mercado. ¿Qué hace la superfinanciera de manera prioritaria? Pues vigila el tema bancario, es lo que tienen que hacer los depósitos de los colombianos. Es cositera, es complicado lo que le digan, mal que viene y vamos con la superfinanciera que en esencia es la superbancaria. Y claro, en el momento que fusionamos esto, el mercado de valores de Colombia era muy pequeño, es que era muy pequeño. El mercado de valores de Colombia mueve una acción con 500 millones de pesos, con 100 millones de pesos. Es sujeto a ser manipulado, especialmente por grandes capitales como Interbolsa. cometimos un error, una de las conclusiones de este debate, señor ministro, es que tenemos que reorganizar la manera como estamos haciendo la vigilancia. Las supersociedades tenían que estar pendientes de las empresas vinculadas y a través de las cuales Interbolsa tiene control de sus filiales. Pero ¿a quién le reportan? A la superfinanciera. Y la superfinanciera no está mirando el resto del grupo, el grupo del sector real. Y mientras tanto, el autorregulador, pues, acá preguntábamos, ¿quién estaba vigilando los repos? Y nos dice la superfinanciera, no, el autorregulador. Entonces, cuando todo el mundo es dueño del problema, nadie es dueño del problema. Y acá se permitió que una operación, una jugarrecta, se pudiera fructuar debajo de las narices de todo el mundo, todo el mundo viendo parte de la información y nadie mirando toda la película. Siguiente. Bueno, acá estas son las diferentes negocios, grupos vinculados. Yo quiero enfatizar mucho el tema de grupos vinculados porque hay muchas empresas que, si bien no aparecen en Interbolsa, Interbolsa a través de las inversiones las controla, como la encuestadora de Atexco, sobre decir Interbolsa, proyectar valores, tiene injerencia en el tema de Odincia, injerencia en el tema de Fabricato, injerencia en el tema de Coltejer, injerencia en el tema de EMI, injerencia en Easyfly, injerencia en la Bolsa Nacional Mercantil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, si yo me pongo a vigilar solo lo financiero y dejo por fuera lo real, ¿qué es lo que puedo estar yo expuesto? Que yo controle estas entidades y que estas entidades actúen en beneficio de las personas naturales que controlan Interbolsa. Nadie la está mirando o la gente la está mirando de manera parcial. Siguiente. Bueno, yo, pues acá es como un resumen de todas esas inversiones, pero nuevamente, si yo me publicito como grupo, pues tengo que ser grupo. No sé en qué momento, señor superintendente de sociedades o financiero, se le decretó a esta entidad que era grupo. Porque si no se le decretó y andaban publicitando como grupo un inversionista desprevenido pues pensaría que Interbolsa como efectivamente lo tiene, tiene control. Me gustaría resaltar esto. Inversiones de capital de Interbolsa, Tribeca Fund. Que hoy, hoy, y en su momento voy a decir que es un despropósito, está ofreciendo comprar la SAI donde, está ofreciendo comprar la SAI donde se hizo lo más delicado de esta jugarreta. No puede ser que el mismo fondo de Interbolsa, donde tiene vínculos directos con el grupo Tribeca, hoy esté ofreciendo para comprar donde se hizo el daño. O por lo menos que se nos explique cuáles son los conflictos de interés y la relación de Tribeca con Interbolsa. ¿Por qué Interbolsa tiene participación en un número de los fondos que tiene Tribeca? El colmo sería que un fondo donde Interbolsa tiene participación sea el fondo que acabe comprando a Interbolsa de regreso. Siguiente. Juan Carlos Ortiz reconoce en esta entrevista que constituyó Tribeca. Acá me dicen que acá hay una entrevista de dinero antigua además, enero de 21 del 2011, donde Juan Carlos Ortiz dice, hombro a hombro con Luke Gerard, expresidente de Philip Morris y con inversionistas uruguayos, constituimos el fondo de capital Tribeca que ahora controla el 100% de emergencias médicas integrales. Dicho fondo que hay que revisar, señor Contralor, su relación con Salucop. Siguiente. Entonces, era de conocimiento lo que estaba ocurriendo en otras palabras, todos los movimientos financieros que se estaban fraguando en Interbolsa eran de conocimiento público. ¿Alguna vez alguien hizo esta mención como para que el Estado, el autorregulador tuvieran que tomar cartas en el asunto? Pues, la revista Dinero nuevamente, les leo, las operaciones que están siendo verificadas en desarrollo de las investigaciones representándose a proyectar valores involucran los nombres de valores incorporados de Premium Capital, nuestros amigos de Curazao, Proyectar Latinoamérica, Interbolsa, Techfin, Helados Modernos que hemos dicho de Víctor Maldonado, de ellas, sin embargo, solo Proyectar Latinoamérica figura claramente como socio de Proyectar Valores con una participación del 54% en otras. En otros, hay evidencia de la relación de Tomás y Rodrigo Jaramillo, socios del conocido comisionista Juan Carlos Ortiz con las empresas de la Holding, cuyo velo corporativo no ha sido descorrido por completo. Siguiente. Sobre el velo corporativo de Interbolsa, miren, yo me tomé la molestia de hablar con el superintendente, el superintendente de la época, el doctor Acosta, me dijo que para ser francos, me dice que no es así, pero voy a contar, en el momento que Interbolsa toma la decisión de fusionarse con inversionistas de Colombia, en ese momento se dice, se dice que el gobierno de la época empieza a presionar al superintendente porque empieza a preguntar quién está detrás de Interbolsa Holding y se presiona muy fuertemente al regulador para que en ese caso, para que en ese caso se permitiera la fusión de Interbolsa con inversionistas de Colombia que la hace líder del mercado colombiano. en ese caso, en ese caso, se permitiera la fusión de la época la fusión que se permitiera